Soy muy feliz de que esté Alexandra Coan, que soy muy fan, leo el diario, leo sus columnas, estoy muy contenta de estar acá, de que esté ella y bueno, también leo. Después vamos todos a resumir. Bueno, leo. La certeza de que todo el tiempo pasado fue mejor está arraigada en los sentires de mi hermana. ¿Qué tal estuvo San Isidro? Le pregunté. Ya no es como antes, me contestó. Al otro día fuimos. Caminamos los ocho pasos que nos separan de la plaza principal. Cuando llegamos, todo es color ante mis retinas. Germés, peloteros, bar, artesanías, mermeladas caseras, fiambres, cuadros pintados en el acto con aerosol, sillas frente al escenario, vallas, muchedumbre. Madres con coches apostando en un puesto. Adolescentes en grupo. Perros moviendo las colas ante los compradores de comida. Parejas abrazadas. El humo que emana de las parrillas se hace visible ante nuestros ojos. El olor a choripán llega a mi nariz. El grito de a los chorichori llega a mis oídos. Y finalmente, mis ojos pueden ver la fila de puestos de escondidas que tanto deseaba. Todo sigue igual de bien, pienso yo. Entre cientos de camperas encontramos a Julia, mi amiga de hace más de 15 años. Hace 15 años compartimos cada mayo la fiesta de San Isidro, descontando los dos años de pandemia. Ella también sostiene que ya no es como antes. ¿Qué falta? Le pregunto. El barquito, me dice la Julia. Hace unos años asistíamos al colegio que queda en la plaza al lado de la iglesia. Cuando sonaba el último timbre, corríamos todas juntas para hacer fila y subíamos al barquito. Era de madera y tenía pinta de barco pirata. Era parecido al martillo, pero no daba la vuelta entera. Solo iba de una punta a la otra y te hacía vértigo en la panza. Si el barquito estuviera, ¿ellas querrían que nos subamos o acaso nos sentiríamos muy grandes para hacerlo? Me pregunto. A falta de barquito empezamos a caminar la plaza en círculos. Una vuelta para chusmear que hay. Otra vuelta para pensar a qué parrilla de choripanes apuntamos. A los adolescentes no, me dice Julia después de haber observado todos los puestos. Quiero de la parrilla a un señor mayor. Hace unos años yo tenía un puesto con otras amigas para juntar plata para el viaje de egresados. Es tradición, o lo era. Observo que ahora son pocos las promos que continúan vendiendo en las fiestas patronales. Nunca se hizo mucha plata, no importaba. La experiencia importaba. Cuando todos se iban a dormir y el escenario quedaba oscuro y en silencio, cerrábamos los gaseos y la juntada se armaba. Pienso en la reflexión de la Julia y me acuerdo apenada de ese choripán reseco que le vendía un señor mayor. Yo no quería venderle, pero el señor me insistió y muy irritado y se lo tuve que vender. Así que cuando Julia me dice que a los adolescentes no, yo le digo, bueno. Otra vuelta más a la plaza para tomar al fin la decisión. Frenamos en el puesto elegido. La Julia lo eligió porque dice que estaba bien organizado. En realidad, lo que la convenció es el pedazo de chorizo que le regaló el señor al verla dudar. A mí me convenció el cartel, azul con letras negras que formaban la frase. Los mejores choris. Si ellos tienen el autoestima para autoproclamarse los mejores, yo les creo. No mintieron. Nos sentamos en un cantero a comer y la sensación de que ya no es como antes, también mi hermana. No es igual a cuando nosotros éramos chicas, me dice mi hermana. Veo un montón de juegos y recuerdo el peluche que gané por invocar bien un aro en el palo. Al primer intento ya estaba feliz. Con mis hermanos esperábamos por la kermés y el pelotero de payaso todo el año. En la adolescencia lo esperábamos para poder presumir y chapar atrás del escenario. Ahora lo seguimos esperando para ir a comprar artesanías baratas y comer papas en cono. Esta noche también está siendo mágica, pero decidimos seguir afirmando que ya no es como antes. Estamos sentadas en el cordón con las piernas abiertas mientras mordemos el choripán y chorrea el aderezo. Esto también será irrepetible. Julia es de esas amigas que no hace falta hablar mucho porque nuestras neuronas están conectadas. Julia me mira y se empieza a reír. Tira carcajadas mientras yo la miro desconcertada. Se toca el costado de la boca y me empiezo a reír yo. Me toco el costado de mi boca y me asqueo de mí misma. Caminamos en dirección de una manguera donde hay niños mojándose. Un señor las sostiene mientras nos limpiamos la boca y las manos. Es lo más san y sido que vi, dice mi hermana, horrorizada. Volvemos a la rutina inicial de dar vueltas a la plaza. La locutora abre y con la Julia nos acordamos de las cosas polémicas que dijo el año pasado y nos volvemos a reír. Divertirse con la Julia es muy fácil y es de las cosas sostenidas en el tiempo. No cambia. Ahora queremos postre. La ruleta donde se juegan las holandas y los chocolates hardcore nos detiene. Al juego lo llamamos, desde tiempos inmemorables, el Holanda. El Holanda no se fue. El Holanda está desde el primer San Isidro. El Holanda se multiplica. Hace poco fui al casino y jugué a la ruleta. Apostar plata no es tan divertido como apostar chocolatinas. 300 pesos cuesta apostar sin colarlas. Pagamos entre las dos y nos dividimos los chocolates. Apostamos todos sin miedo al éxito. Aposté bandera argentina y estrella. La Julia apostó números sin ningún tipo de criterio. Nos estamos jugando el postre. El señor que nos cobró gira las ruedas. Sale el 3. Perdimos todas las chocolatinas. Apostamos 300 pesos más. Es lo último que nos queda. Decidimos ser prudentes. Jugar más despacio. Apostamos columnas para tener más chances. La Julia apuesta la columna 1. Yo apuesto la columna 2. La columna 3 queda desierta. Yo digo que va a salir el 10. El 10 está ubicado en la columna 3. Ninguna de las dos lo jugamos. Ni al número ni a la columna. El señor se prepara para hacer girar la ruleta. Empuja, gira, se detiene. Sale el 10. La Julia me filma renegando y nos matamos de risa. Otra vez nos quedamos sin chocolatinas. Nos quedamos mirando una partida más. Sale Argentina. No lo puedo creer. Tuvimos fe. Tenemos fe. Creímos en algo. Esperamos que el año que viene haya barquita. Gracias. Gracias. Gracias.